antes de empezar el vídeo está que yo queríamos agradecer a toda la gente que apoya el canal y en especial a los miembros ya sabéis que podéis hacer hacer los miembros del canal para apoyar económicamente y que podamos subir más contenido y más cositas así que de verdad que muchísimas gracias y nada más os dejamos con el vídeo muy buenas a todos qué tal estáis yo soy Bostaka y en esta ocasión nos traigo un vídeo de animal crossing vale pero un vídeo diferente y es que os cuento el día ese que estuve enfermo al final a última hora de la tarde pues pude jugar un ratito al animal crossing de tranquis y me comentó mi prima que como me veía muy perdido que si quería que se pasara a mi isla visitarme para darme algunas cosillas entonces veréis en el vídeo que no hay audio y es que yo no podía ni hablar casi entonces veréis que conocemos a un pájaro que está tumbado en la arena y mi prima que viene y está desatada dándome regalos entonces básicamente no hay audio en ese sano no hablo porque estoy un poco jodido pero bueno pensé en grabarlo porque era nuestra primera visita entonces voy a subirlo igualmente para que lo veáis y deciros que esta noche seguramente tengo pensado hacer directo de animal crossing así que si queréis ayudarme y queréis que mejoremos la isla etcétera 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 pues esta noche seguramente es el momento porque sobre las 11 horas española haga directo entonces nada más simplemente os quería poner un poco en contexto que sepáis que son unos 20 minutos sin que hablemos ni nada pero interesante porque mi prima es una crack y de hecho le mando un saludo desde aquí berta muchas gracias hablamos en catalán entre nosotros muchas gracias le he dicho así que nada pues lo dicho después me dijo ella y no te voy a dar muchas más cosas porque si no tiene gracia y digo pero si me ha dado de todo aquí entonces nada más gente espero que lo disfrutéis nada os dejo con el vídeo y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!